Así es, la verdad que justamente hoy estamos cumpliendo un año de gestión después de haber logrado este objetivo que hemos trabajado mucho dentro de este Frente Cívico y Social con un importante equipo de trabajo y por supuesto uno cuando va cumpliendo años, meses, vamos haciendo ciertas evaluaciones y por supuesto hacemos un balance positivo sabemos que fue un año complicado en muchos aspectos por ahí las herencias no son las mejores para arrancar una gestión en donde nosotros en este municipio hemos trabajado prácticamente en un año de organización un año de ajustes, un año de organización interna y externa en donde tuvimos que hacer una diversidad de números en cuanto en materia de economía para poder asistir a los empleados con su pago de sueldo ordinario, entre otras cosas creo que si hacemos un balance, creo que tenemos un balance positivo por supuesto tengo claro bien cuáles son las cuestiones negativas y cuáles son los caminos que tenemos que seguir por ejemplo si hablamos de aciertos en este primer año difícil como les decía hemos logrado adquirir por ejemplo yo siempre hago la comparación que el municipio es como una caja de herramientas y nosotros hemos recibido una caja de herramientas vacía en donde si no tenemos las herramientas no podemos ir allegrando los problemas que tiene la sociedad y en ese sentido lo que hemos logrado es empezar a incorporar herramientas dentro de esa caja para poder solucionar los problemas que se nos plantean a corto y a largo plazo es por ello que en este primer año de gestión hemos logrado adquirir una moto niveladora hemos comprado una mini cargadora compramos con fondos específicos un camión para la DASI para que pueda solventar con la problemática del agua de la gente del interior que tenemos una gran problemática acá en Shecreo por otro lado el mayor objetivo que hemos cumplido es adquirir la planta de asfalto sabemos que los municipios del interior tenemos esa gran problemática que estamos dependiendo permanentemente tanto de la provincia como de la nación para poder asfaltar una calle y sabemos los intendentes que los recursos son muy ajustados y muchas veces no nos alcanza para poder contratar una empresa porque eso significa muchísimo dinero entonces nosotros el máximo objetivo que cumplimos en este primer año de gestión fue adquirir esta planta de asfalto es decir, nosotros mismos vamos a elaborar nuestro propio asfalto con nuestra propia materia prima lógicamente vamos a comprar los insumos específicos para empezar a atender un grave problema que tenemos en Shecreo un problema no de hoy, un problema de hace más de 20, 30 años en donde el crecimiento demográfico de Shecreo fue a paso agigantados y tenemos más de 700 cuadras en donde tenemos asfaltada creo que 68 de esas 68 tenemos un 50% en estados calamitosos por supuesto vinimos en el transcurso del año haciendo algunos baches o algunos arreglos pero bueno, las lluvias van deteriorando y por supuesto la falta de mantenimiento la falta de herramientas la falta de insumos propios por ahí se nos hace muy difícil y se complica asistir y solucionar este problema que nos plantea la gente entonces si Dios quiere nosotros de acá 15, 20 días estamos instalando nuestra propia planta de asfalto en donde también vamos a presentar toda la maquinaria que eso significa, el acompañamiento porque eso va con una terminadora de asfalto y con un rolo combinado para hacer todo ese trabajo que únicamente lo hacen esas empresas que se dediquen específicamente a eso así creo que es un año positivo un año de mucha gestión en donde he presentado una diversidad de proyectos para Shecreo en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural en mejoramiento de calles, cordones cunetas obras de infraestructura como por ejemplo una estería municipal mejoramiento de los edificios escolares mejoramiento del polideportivo municipal en donde ya están todos los proyectos presentados en Buenos Aires en donde la mayoría, en un 80% de ellos están aprobados solo nos falta, nos resta que nos giren los fondos y el proyecto a nivel nacional que más anhelamos es la construcción de un nuevo acueducto que he contratado un equipo de ingenieros en la provincia de Catamarca para que si Dios quiere antes que finalice este mes de diciembre de este año logremos presentarlo en la Buenos Aires en el ministerio correspondiente en donde presentamos dos alternativas por un lado tratar de solucionar y mejorar lo que tenemos y por otro tratar de que se elabore un nuevo acueducto tanto de Motegasta hacia Recreo porque bueno, desde que tengo uso de razón sufrimos este problema y nuestro compromiso con la sociedad fue que vamos a hacer todas pero todas las gestiones necesarias para que podamos solucionar al menos que se dé un inicio sabemos que son obras millonarias que cuestan más de 200 millones de pesos pero creo que tenemos que visualizar que este gobierno nacional trabaja sobre tres ejes fundamentales que es el agua potable el tratamiento de los líquidos fluviales y el tema de los problemas de los líquidos cloacales entonces en ese sentido nosotros tomamos esos ejes y decimos vamos a trabajar en los lineamientos del gobierno nacional para que tengamos esa posibilidad de solucionar este problema así que y por supuesto entre muchas cosas el trabajo permanente el trabajo día a día por ejemplo la solución del pago normal y ordinario de los empleados municipales el pago del aguinaldo en tiempo y forma la regularización de sucesivo de sueldo pero fundamentalmente hay una cuestión muy humana el respeto el respeto por el empleado el respeto por la sociedad el respeto por el comerciante el respeto por la familia así que en ese sentido nosotros creo que hemos logrado algunos objetivos tenemos muchos objetivos pendientes para cumplirlos por eso es que cuento con un equipo de trabajo que estamos permanentemente trabajando diagramando y planificando un año 2017 y en ese sentido yo soy muy pero muy optimista creo que los objetivos los vamos a cumplir a medida que nos pongamos a trabajar tengamos mucha voluntad de trabajo y estoy convencido que este este gobierno nacional nos va a acompañar y va a darle un giro a este país que viene digamos un poco atascado a ciertos problemas culturales en donde hoy las sufrimos en donde nos cuesta hacer trabajar a la gente y bueno todo tiene un proceso el cambio se va a iniciar cuando empecemos como sociedad yecreína como argentinos como catamarqueños a involucrarnos más en la sociedad desde el cuidado de Nueva York en la vía pública desde el mejoramiento de su vereda desde sacar la basura en los brazos que corresponden de hacer el pago ordinario de los impuestos entonces creo que ahí va a empezar un cambio cuando empecemos a ver una sociedad más comprometida el cambio ahí se va a reflejar tenemos que pensar que estamos en una dinámica de políticas muy distintas en donde no todo depende de los gobernantes de turno sino también depende de la participación de la gente tenemos que sacar ese cambio de mentalidad que decíamos el intendente la gobernadora o el presidente son los únicos responsables de todo si bien es cierto llevamos la mayor parte de la responsabilidad pero esa responsabilidad y ese mejoramiento de la calidad de vida la vamos a hacer siempre y cuando la sociedad participe se involucre conozca cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos entonces en ese sentido creo que estamos trabajando les repito soy muy optimista y creo que vamos a tener un año 2017 con muchos objetivos que próximamente les voy a estar contando lo que vamos a ir logrando paso a paso que vamos a ir logrando